Hola a todos, hace tiempo cuando os comenté que estaba embarazada me hicisteis varias preguntillas y tal y entre ellas era un poco la curiosidad de qué es lo que había hecho yo para quedarme embarazada y cosas así si había tenido algún método o había hecho algún seguimiento de la ovulación y cosas así ya estoy de casi seis meses o bueno algo más de cinco meses y os voy a hablar sobre el método sintotérmico que es lo que yo hice que en realidad yo lo utilicé ahora os iré contando más detenidamente pero en realidad yo lo quise utilizar y lo quise no sé experimentar más bien para conocer mi cuerpo para conocer mi ciclo menstrual y a partir de ahí pues lo podemos utilizar también para saber cuándo ovulamos es un método que se basa en la observación de distintos síntomas de nuestro cuerpo en este caso principalmente sería en la temperatura basal y en la mucosidad cervical yo por ejemplo también observaba porque me servía de bastante ayuda la posición del cuello del útero sirve sobre todo para conocer nuestro cuerpo pero más concretamente para las personas que tienen periodos irregulares les puede servir para conocer cuándo les va a llegar la menstruación es decir cuando va a comenzar de nuevo un nuevo ciclo y también por otro lado puede servir para determinar nuestros días fértiles dentro de ese ciclo menstrual ya sea para concebir o para evitar la concepción en mi caso como siempre he tenido ciclos bastante irregulares en su duración siempre he menstruado siempre he tenido ciclos normales pero irregulares en su duración es decir un mes o un ciclo mejor dicho me podía durar 32 días y al siguiente 28 y al siguiente 42 y al siguiente 35 y al siguiente 21 y al final era muy complicado lo primero determinar esos días fértiles si es que queríamos evitar concepción o concebir y también lo segundo tampoco nunca podía más bien prever cuando iba a comenzar el siguiente ciclo cuando me iba a bajar de nuevo el periodo entonces a veces era un poco caos así que a raíz de la lectura de un libro que ahora en un ratito os enseñaré descubrí que necesitaba sentir más a mi cuerpo escuchar más a mi cuerpo y estaba segura de que mi cuerpo iba a ser quien me iba a decir cuándo comenzaban mis ciclos, cuánto iban a durar y me iba a ayudar en todo este proceso de comprender un poquito más mis ciclos ¿Cómo comencé a realizarlo? Pues primero yo comencé tomándome la temperatura basal y apuntándolo en una gráfica puede ser una gráfica como esta, puede ser como esta otra hay varias, incluso también tenéis aplicaciones para el móvil donde podéis ir apuntando la temperatura basal y así ir mirando cómo varía vuestro ciclo o cómo va a variar una de las aplicaciones que yo usé fue esta por ejemplo por si os sirve de ayuda pero ya os digo que hay muchísimas otras y vosotros podéis ir probando a ver cuál es la que mejor va con vosotros os parece más fácil, os parece las variables que vosotros necesitáis, cosas así La temperatura basal es la temperatura que tiene nuestro cuerpo en reposo hay que intentar hacerlo siempre a la misma hora y al despertarnos sin movernos es decir, yo lo que hacía era tener el termómetro en la mesilla y en el momento que abría el ojo y me despertaba cogía el termómetro así casi sin moverme y yo lo tomaba en la boca apuntaba la temperatura que me salía cada día y listo esto hay que hacerlo desde el primer día del ciclo que es el primer día de la menstruación después yo fui observando también el moco cervical y la posición del cuello del útero, lo que os decía antes en los datos de esta tabla en concreto podemos introducir la fecha pues por ejemplo, abril de 2018 hasta tal día de mayo de 2018 luego tenemos los principales datos que serían los días del ciclo desde el primer día que sería el primer día de regla y las temperaturas estos serían las dos variables principales temperatura y día del ciclo de esta manera vamos introduciendo los datos pues el día 1 del ciclo hemos tenido 36,45 por ejemplo, de temperatura así que lo colocamos ahí y después vamos obteniendo todos los datos con la línea de la gráfica después más datos serían incluir los días de menstruación en este caso han incluido estos cuatro días luego qué días ha habido relación sexual también podemos incluirlo en esta gráfica y por otro lado en esta gráfica en la parte de abajo nos viene el flujo mucoso qué características tiene en cada parte del periodo y aquí vemos por ejemplo que el día de la ovulación que sería en torno a estos dos días tenemos el flujo clara de huevo aquí donde aparece clara de huevo serían los días fértiles el libro donde está esta gráfica y estos datos es este que alguna vez os he hablado de él es un libro que a mí me abrió una ventana completamente diferente y se llama así cuerpo de mujer, sabiduría de mujer y no lo sé es un poco denso tiene muchísimos muchísimos temas muchísimos de verdad sobre todo lo que os podéis imaginar de la vida y la salud de una mujer y al final a mí me ha servido bastante me ha resultado muy interesante y me ha servido bastante para conocer mi cuerpo conocer tanto físicamente como psicológicamente un poco cómo funcionamos y me ha gustado bastante pero ya os digo que esto te tiene que gustar te tiene que animar porque es denso esta tabla cuando ya tenemos completada la gráfica se lee de la siguiente manera por ahí podéis ver que en los primeros días en los días en los que tenemos la menstruación la temperatura está bastante estable después va variando un poquitín hasta que llega un momento en el que baja la temperatura y ese sería el día de ovulación o bien el siguiente a ese porque después de ese pico bajo aumenta bastante la temperatura y ese bajo, bajo, bajo es en el que ovularíamos o lo que os digo bien el siguiente a mí normalmente me solía coincidir con el día de la temperatura más baja después después de la ovulación bueno ahí tendríamos los días fértiles en la tabla y después de la ovulación comenzaría lo que se llama la fase lútea dentro de esta fase lútea que normalmente suele durar 14 días pero según mi experiencia depende de cuánto te haya durado la fase anterior porque a mí me solía pasar que si el ciclo era por ejemplo de 32 días pues en torno al día 16 a la mitad del ciclo yo ovulaba y después otros 16 días me duraba la fase lútea y ya me venía el periodo entonces para mí depende más bien de cuánto de largo vaya a ser el ciclo completo para ver cuánto va a durar esa fase lútea o bien cuánto te ha durado la fase anterior hasta la ovulación pero bueno una fase lútea va más o menos en torno entre los 12 días y los 18 días en esa fase lútea lo que os digo si ha habido fecundación si ha habido embarazo puede producirse una pequeña bajada de temperatura entre los días 5 y 8 de esa fase lútea que comienza tras la ovulación a contarse puede haber una pequeña bajadita de temperatura y después si ha habido embarazo la temperatura vuelve a subir y se mantiene alta alta quiere decir más de 36,7 más de 36,8 a mí por ejemplo en mi embarazo no me ocurrió la bajadita de temperatura de la implantación se supone pero sí me ocurrió después el que se me mantuvo bastante la temperatura alta hasta que ya vi que no me bajaba el periodo me hice un test de embarazo y efectivamente estaba embarazada pero lo que os digo esto pues hay veces que no suele ocurrir lo que sí que es mucho más fiable en cuanto a la temperatura basal es el tema de ese pico bajo y luego que sube ahí están los días fértiles la fase fértil esos días fértiles suelen ser 5 días antes de la ovulación o más bien hasta 5 días antes de la ovulación el mismo día de la ovulación y el día siguiente de la ovulación ¿por qué hasta 5 días antes de la ovulación? porque si el moco cervical es un moco fértil va a poder sobrevivir ahí los espermatozoides y van a poder estar nadando hasta que ese óvulo se libere y después fecundarlo por lo tanto esos días también podríamos tener relaciones sexuales porque podrían sobrevivir los espermatozoides hasta que ese óvulo se liberara y poder fecundarlo ¿cuál es esa mucosidad fértil? pues la mucosidad fértil es la que tiene una apariencia de clara de huevo os puede ayudar buscar imágenes en internet a mí me ayudó bastante y por ejemplo he encontrado estas que os voy poniendo por aquí pero la verdad es que a mí me ayudó más que la consistencia del moco cervical me ayudó más la posición del cuello del útero que tiene que estar bastante alto ancho y blandito eso lo notáis muy bien porque si tocáis el cuello del útero como después de la menstruación por ejemplo lo vais a notar bastante duro bastante bajito no tenéis que introducir mucho los dedos para tocarlo y está muy duro y bajo y en cambio a lo largo que ya se va acercando a la fase fértil lo vais notando mucho más alto y más blandito y jugosillo la evolución del moco cervical a lo largo del ciclo tiene como seis fases en la primera que sería en la fase durante la cual tenemos el periodo ahí no hay moco cervical por lo que no seríamos fértiles en la siguiente fase que es cuando ya se termina el periodo tampoco hay moco cervical sería una fase seca también por lo tanto tampoco somos fértiles después comienzan unos días en los que se vuelve pegajoso y tampoco sería fértil en cuarto lugar aparecería ya un moco cervical más húmedo cremoso y blanco que se ya si sería fértil después de este aparece ya el de la consistencia de clara de huevo que es resbaladizo elástico y transparente que este sería un moco cervical muy fértil y nos indica que ya va a llegar el momento de la ovulación o que ya estamos en ese momento por lo tanto ahí serían nuestros días más fértiles y por último después de la ovulación de nuevo no habría moco cervical o si lo hay es de una consistencia ya pegajosa también según mi experiencia al final he necesitado hacer esto durante por lo menos tres meses ir rellenando estas gráficas tomándome la temperatura mirando estos síntomas durante esos tres meses y después así poder identificar bien e interpretar los datos que me está ofreciendo esa gráfica porque sí que es cierto que al principio todo esto puede parecer otro mundo otro idioma y puede parecer complicado pero bajo mi experiencia en esos tres meses le cogí muy bien el truco supe identificar muy bien lo que mi cuerpo me estaba diciendo en cada momento y aunque yo al principio seguía más el tema de la temperatura porque me era más fácil o más sencillo empezar por ahí y después ya ir introduciendo los otros dos síntomas como son el moco cervical y la posición del cuello del útero pues eso que lo tuve que ir haciendo poquito a poco primero con la temperatura y cuando ya fui identificando bien la temperatura en la gráfica y lo que iba significando y las distintas fases pues ya introduje los otros dos síntomas y ahí ya sí que mi cuerpo me lo decía claramente cuando comenzaba cada una de las fases cuando terminaba y me encantó conocerlo también llegué a comprar estos test de ovulación que os dejo por aquí una foto son unas tiras muy sencillas muy baratas también porque no sabía si me iba a resultar más fácil este tema del método sintotérmico o directamente hacer los test de ovulación a mí hacer los test de ovulación era un engorro la verdad que solo los hice un mes y en ese mes me quedé embarazada pero era demasiado engorro el me era mucho más sencillo tomarme la temperatura todas las mañanas que no me costaba nada antes de levantarme que el estar haciéndome un test de ovulación a distintas horas del día todos los días se me hacía muy pesado por eso primeramente porque tenías que hacerlo en distintas horas del día y todos los días y luego se hace pesado porque tiene que salir o sea los test de ovulación no son como los test de embarazo que tienen que que si en el test de embarazo ya te aparece una sombrita quiere decir ya positivo no en los test de ovulación suele aparecer una sombrita pero eso es negativo solamente es positivo si en la barra de test es tiene más fuerza tiene más color que la barra de de control de que está bien hecho ese test os dejo aquí de todas formas también unas fotos para que veáis cuál sería el negativo y cuál llega a ser el positivo entonces se te hace como hasta un poco frustrante el decir esto es más oscuro que esto o no es será hoy o no será hoy o a lo mejor me lo tengo que hacer otra vez a las 5 de la tarde y claro muchas veces si no pillas justo ese pico en el que te va a pillar el color más fuerte digamos de la raya pues te puedes llegar incluso a desesperar un poco el decir yo no ovulo nunca porque esto no se pone de colorín y a mí ya os digo sí que lo llegué a pillar es que solo lo he hecho un mes y encima lo llegué a pillar y aún así se me hizo pesado para mí es mucho más cómodo el método sintotérmico y mirar los síntomas la temperatura sé que para muchísima gente todo lo contrario empieza a tomarse la temperatura y apuntar en la gráfica y le parece un rollo tremendo y al final solamente hace los test de ovulación yo estos test los he comprado por ebay pero también los venden en amazon y son muy muy baratos también hay algunos packs que te los venden con test de embarazo y salen genial de precio pero genial para mí el resultado de haber aplicado este método es no sé son muchas cosas he aprendido muchas cosas primeramente me ha resultado muy muy interesante muy enriquecedor por lo que os digo porque he aprendido muchísimo sobre mi cuerpo y sobre que podemos conocer estas cosas es muy bonito también me ha dado mucha confianza respeto en mi propio cuerpo y tranquilidad el decir si este ciclo va a ser más largo es que antes me volvía loca y decía pero cuando va a durar este ciclo pero cuando me va a venir el periodo siguiente y ahora no ahora ya es tranquilidad y decir pues mira la gráfica me está diciendo que esta vez va a tardar unos días más o lo que sea y lo vas conociendo entonces ya estás más tranquila y luego pues las suertes que también me ha dado el embarazo porque en el primer mes de búsqueda lo conseguimos pero bueno ahí la verdad es que entran muchísimos otros factores entonces pues tampoco es milagroso esto ¿no? tienes que a mí me parece muy interesante esto de conocer tu cuerpo me parece que todo el mundo tendría que conocerlo porque resulta pues lo que os digo muy respetuoso muy tranquilizador ya contigo mismo y es una experiencia muy bonita por lo menos para mí lo fue y es que cuando yo les comentaba a los médicos que los médicos que saben que han hecho mi seguimiento de cómo son mis ciclos tanto ginecólogo como médico de cabecera que después de la boda yo iba a pretender quedarme embarazada y todo esto siempre me decían que me iba a resultar bastante complicado por la duración que tenían mis ciclos que no iba a saber cuándo eran esos días fértiles y cuando yo les hablaba de este método incluso algunos de ellos me dijeron que no me obsesionara que estaba obsesionada y que bueno poco más eso que eso era obsesionarse con el tema y la verdad que para mí todo lo contrario a mí lo único que ha hecho este método es ayudarme a eso a saber a conocer y a estar más tranquila o sea que no sé y nada espero que os haya servido el vídeo que os haya gustado un besote muy fuerte y nos vemos en el próximo chao chau